El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, César Zamora, confirmó que se ha logrado establecer un canal de comunicación con las autoridades del gobierno para abordar asuntos meramente económicos de interés mutuo. Las cámaras tienen hoy diálogos con las autoridades y está en su agenda ir resolviendo esos temas y parte de la discusión con el BESI es ver esos temas de manera corporativa. Hoy todavía el COSEP no nos hemos sentado, pero vamos a ver qué decide el Consejo de COSEP sobre ese tema, pero ya hay establecido canales de comunicación entre las cámaras y el gobierno para ir resolviendo los temas que afectan el quehacer de las empresas de cada una de las cámaras de COSEP. Para comprender un poco, entonces el BESI está intermediando en este diálogo. No, 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 no es intermediando, es un facilitador, lo han hecho de una manera transparente y propositiva y es algo que agradecemos al Banco Centroamericano por tener el valor de una situación difícil ponerse en el ruedo. Tenemos una sociedad sumamente polarizada y en donde esta polarización tiene que pasar a ser algo más constructivo para que todos podamos de alguna manera tener un posicionamiento sobre las soluciones del país. Y no hablando no se soluciona nada. Aseguran que esa cúpula empresarial continúa preocupada por la detención de sus principales directivos y por los temas vinculados a la migración de nicaragüenses. Sí, 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 nos duelen, ¿verdad? Pero estamos apoyando a sus familias y de eso se trata, pues, de ser solidarios en estos momentos difíciles. Y realmente quiero agradecer el apoyo de cada una de las cámaras de COSEP, que es lo que han sacado adelante el COSEP en una situación sumamente complicada financieramente y políticamente. Y COSEP espera estar a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Tenemos grandes ejemplos y, pues, mantenemos esa línea. No nos hemos salido del país. Estamos en Nicaragua. Sobre los proyectos de inversión energética, el empresario se mostró optimista por el nivel de cobertura que tiene Nicaragua y por la entrada en funciones de lo que será la planta de gas New Fortress. Las inversiones se han parado un poco en la medida de que el proyecto de gas de New Fortress está por entrar en el país. En la medida que entre, ahí se irán acomodando las cargas. Se habla de que posiblemente en abril del próximo año este proyecto entrará en el país y será una adición importante para el sector energético del país, ¿verdad? Porque ya ir generando con gas le garantiza al país una energía relativamente más competitiva, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo hacemos para seguir atrayendo inversión al país y tener la capacidad de generación que requiere la totalidad de la población actualmente? Marcos Medina, Noticias 12.